Político que tenga las manos manchadas, por favor, no lo vuelvan a votar nunca más que no vuelva a ocupar un cargo público. Porque es la única forma que empecemos a limpiar este sistema. No podemos llegar al punto en que sea necesario un dictador, un Nayib Bukele para que limpie el país, si estamos en democracia. O sea, estaríamos probando la tesis de que la democracia no sirve. A eso tenemos que llegar. No es posible, no es posible. Y hay algo que dicen los panquis, que yo no comparto nada con los panquis. Ellos dicen, yo no voto, me organizo. Estamos claros que ellos no se organizan más que para ir a una inquietud. ¡No vamos a la inquietud! Claro. Pero tomamos la palabra. Si usted no va a hacer acción política concreta, organícese con sus vecinos. Organícese con alguna agrupación de interés y empiezan a cambiar la realidad. No es tan difícil.